El primero de ellos tiene que ver con que el gobierno adopte las previsiones presupuestarias, el gobierno de la provincia, para hacer frente al fondo de asistencia del productor en emergencia y de esa manera se puedan cancelar las deudas. Ustedes saben, la ley establece que el productor comprendido en la emergencia automáticamente se lo exime del pago del impuesto inmobiliario y del derecho de agua superficial o subterránea de irrigación. Quien paga eso en lugar del productor en emergencia es el gobierno. Justamente lo que le pedimos es que adopte las previsiones presupuestarias para hacer frente a esto. La ley viene suspendida desde el año 2004 en cuanto a este párrafo y siempre se lo autoriza al gobierno provincial a celebrar convenios de compensación con irrigación. Entonces lo que le pedimos es que si no cuenta con los fondos, a sabida cuenta de la situación por la cual atraviesa la provincia de Mendoza y que no es nueva, si no cuenta con los fondos para hacer frente, le pedimos que en oportunidad de celebrar este nuevo convenio de compensación, sí o sí exija al Departamento General de Irrigación proceder de baja las deudas que tiene el productor agropecuario en emergencia para que no le figuren, para que no le vaya a generar apremios y fundamentalmente que no le genere el corte del servicio. Ese es el primer proyecto. El segundo proyecto tiene que ver con exigir la irrigación que cumpla la parte administrativa de dar de baja esas deudas e inmediatamente deje sin efecto los cortes del servicio de agua de riego subterráneo y superficial como viene sucediendo, es decir, que se le restituya el servicio a los productores que se les haya cortado y en lo sucesivo se prevea que no existan cortes a vida cuenta de la emergencia declarada en la zona. Y por último, el tercer proyecto tiene que ver con solicitarle a los gobiernos de la Nación y de la provincia evalúen la posibilidad de implementar de manera urgente medidas arancelarias o restrictivas que tiendan a la protección de nuestra producción local a vida cuenta por ahí del ingreso de productos que vienen del exterior y que compiten lealmente con el producido por nuestros agricultores y nuestros agroindustriales.